Solicitar al Ejecutivo creación vía proyecto de ley de un impuesto excepcional y transitorio destinado a la industria bancaria es la finalidad de una resolución aprobada por la Cámara por 80 votos a favor, 39 en contra y 27 abstenciones. El texto plantea aplicar una tasa del 10% u otra que el gobierno considere necesaria, al margen de utilidades extraordinarias que ha conseguido la citada industria como consecuencia del aumento de las tasas de interés fijadas por el Banco Central. Se espera que estos recursos ficales frescos alivien a las familias más vulnerables y a las pequeñas empresas afectadas por la inflación y la crisis económica en que está nuestro país. Se recuerda que la inflación, por ejemplo, ha encarecido los créditos bancarios. Así, la tasa de interés de los créditos de consumo llegó al 30% la semana del 8 al 15 de noviembre de 2022. Por su parte, la de los créditos hipotecarios prometió durante octubre 4,63%, el nivel más alto desde el año 2010. Sin embargo, en este escenario, la banca se ha visto favorecida, llegando a tener utilidades históricas. Solo en los primeros nueve meses de 2022, los bancos chilenos acumularon ganancias por más de cuatro billones de pesos. A agosto de 2022, las entidades bancarias experimentaron un crecimiento nominal de 63,2% en el comparativo anual, superando con ello la utilidad generada a lo largo de todo 2021. En este marco, la resolución apunta a seguir los pasos de otros países como España que ya definieron un impuesto en esa línea.